Atentos a la siguiente nota en casa. Presentamos al staff médico de la clínica Uniderma Perú. Hoy nos acompaña la doctora Celina Franco, endocrinóloga de la clínica Uniderma Perú. Bienvenida nuevamente. Hola, Diana. Mucho gusto. Un gusto volver a verte. Dispuestos a poder servir a nuestros televidentes y al público en general. Y hoy sobre un tema muy importante, y es la obesidad. ¿Qué es la obesidad para empezar? Sí, mira, como tú dices, no es un tema bastante frecuente y es algo que lo vemos bastante acá en la consulta de Uniderma, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica. Es lo primero que tenemos que hacer saber al paciente. Es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir que sea crónica? Que la vamos a tener siempre. A pesar de que un paciente con obesidad llega a controlar el peso, ¿no? Es algo que lo va a tener siempre si usted cambia o vuelve a sus hábitos que ocasionó la obesidad, ¿no? Y la obesidad, sí, si lo definimos de una manera médica, ¿no? Es un exceso de grasa corporal en el cuerpo. ¿Por qué se da? Porque hay un desequilibrio entre lo que comemos, la ingesta y lo que gastamos, la actividad física, ¿no? Entonces, ahí genera ese desorden, ese balance positivo que se genera en los rollitos, en el acúmulo de grasa. ¿Qué enfermedades puede desencadenar la obesidad, doctora? Eso. El tema es que la obesidad la consideramos como la madre de varias, de un complejo de enfermedades. Primerito, en primer lugar, tenemos la diabetes, ¿no? La diabetes, tenemos el problema del colesterol, los triglicéridos, las enfermedades coronarias. Un paciente con obesidad tiende a sufrir mayor artrosis, sobre todo de las rodillas, que sí querer se convierte en un círculo vicioso porque el paciente se queja de dolor de rodillas, no puede hacer ejercicio, sigue con los malos hábitos alimentarios y se sigue engordando, ¿no? La artrosis, la apnea del sueño, no descansa bien, ¿no? Y todo esto genera que sea como una bombita de tiempo para un infarto cerebral, infarto cardíaco, que hoy en día, pues, genera bastante incapacidad en los pacientes, o la muerte en el peor de los casos. Doctora Celina, ¿cómo saber si una persona tiene obesidad? Bueno, hay múltiples maneras, ¿no? Pero lo que usamos generalmente, que es la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es evaluar el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla de un paciente. Entonces, hablamos que sobrepeso es cuando un paciente está con un índice de masa entre 25 y 29, y obesidad por encima mayor o igual a 30, ¿no? Y hablamos ya de una obesidad mórbida, mórbida ya por encima de 40. Hay otros parámetros, ¿no? El perímetro de cintura, ver la distribución de grasa corporal, ¿no? Dependiendo también el tipo de paciente, pero en líneas generales el método más sencillo que nos ayuda es el índice de masa corporal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de obesidad? Bueno, la obesidad, hay una obesidad endógena, ¿no? Que es la preocupación de muchos pacientes cuando consultan que haya una enfermedad que esté ocasionando la ganancia de peso, ¿no? Una enfermedad que nosotros los endocrinos vemos es la enfermedad de Cushing, algunos lo relacionan con problemas tiroideos, ¿no? Hay hipotiroidismo. Pero son tipos de obesidades diferentes que uno mirando al paciente se da cuenta que es una enfermedad, una obesidad patológica, por así decirlo. Pero la causa más frecuente, la que vemos, le podría decir que un 99% es la mala alimentación, el exceso de comida, ¿no? De comida de mala calidad, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, de grasas trans. Pero queremos saber qué recomendaciones les da a aquellas personas que nos están viendo en este momento y tienen obesidad, sobrepeso, ¿cómo podrían hacer para mejorar su salud? Lo importante primero es que el paciente, como te dije al inicio, ¿no? Entienda que esta es una enfermedad crónica y cambiar el hábito de alimentación, el hábito de hacer ejercicio de una manera que sea fácil para el paciente y que sea perdurable el tiempo. Muchas veces nos enfocamos en que no, quiero bajar de peso rápidamente, en dos, tres meses, ya voy a bajar. El tema es que puedes mantener ese mismo estilo de vida, esa misma intensidad de ejercicio, esa misma restricción calórica siempre, porque la obesidad va a estar siempre así, uno baje de peso. Entonces, tratar de lograr hábitos saludables, pero perdurables en el tiempo. ¿De qué manera? Tratando de cambiar nuestros hábitos, ¿no? Un paciente de 40 años con obesidad viene comiendo, pues, más o menos 30 años de una manera inadecuada. Entonces, hay que enseñarle de a poquito, o sea, que tiene que aumentar el consumo de vegetales, disminuir el consumo de frutas o la forma de cómo consumirlas, ¿no? Dos a tres frutas al día es suficiente, aumentar la ingesta de agua para evitar las bebidas azucaradas, fomentar el ejercicio, que tiene que ser de intensidad moderada, 30 minutos al día, ¿no? Dormir bien, tener un sueño reparador, porque eso también nos ayuda. Y si tenemos algún, como se dice, vicio, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, dejarlo de lado. Como siempre, agradecer a la Clínica Unirma Perú, que está a su disposición en todas sus especialidades. Hoy nos visitó la doctora Celina Franco, endocrinóloga. Le agradezco y se da hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Diana. Cuídate mucho.